33 minutos, 30 este primer tiempo, 0 por 0 el tanteador y Tuzangó y progreso. Domina la pelota por el sector derecho, Correa. Envía por derecha para Alba. Alba va a levantar el centro, va hacia la área, atención pedido, tira Gagó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gadea! ¡Gadea! ¡Gadea convierte! De primera le pegó la pelota. Está ganando Tuzangó, exactamente. a los 34 minutos de este primer tiempo Somos San Carlos Somos tu lugar, municipio de San Carlos Y bueno, en los últimos minutos había levantado Ituzangó había mejorado el equipo de San Rafael centro de la derecha la agarró como venía Gonzalo Gadea la clavó en el ángulo superior derecho de Olivera para darle tranquilidad al equipo de amarilla gana Ituzangó 1 a 0 gana Ituzangó